e muy buenas mis queridísimos amigos estamos acá en un nuevo vídeo de pvp versus o duelo acá con con mi amiga carla que me desafió en el rocket así que nada vamos a darle vamos a la masacre vamos a intentar hacerlo mejor y bueno ahí está en el chat y hubiera sido genial que te conectarás al disco pero no sé si puedes ya la mandó tengo nervios oa dar lo mejor y si te vas a conectar entonces dame un momentito para conectar el chat de rocket aún avise ya estoy en el chat de rocket así que ve un automático estamos ok comenzamos mi momento ha llegado no 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 puede ser se fue apúrate apúrate me bloqueaste me bloqueaste No No sé si soy muy malo Vamos, primer golcito Y vamos, vamos, vamos No, ¿qué te pasa? ¿Se desconectó? Ah, que venía por la venganza No, pasé No, no le pegué, güey Ah, loco, que horrible No importa, no pasa nada A la siguiente, a lo mejor Con más calmita puede que... No, 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 no Se va para mi arco Keiserito al ataque Keiserito Un globito Vamos No, de pro nada Solo es suerte No, de al beginners No, 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 no Y yo para mi arco Hoy de la que me salvé En un momento no Ah, me lo eché, qué horrible No, todo cerca Y me lo restriega en la cara Era para el otro lado Ya me coloqué nervioso No, 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 no No No, que la callé Qué terrible Lo único que tenía que hacer era defender el resultado Y la callé Vamos Pensé que la sacabas ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Jajaja! ¡Victoria! ¡Bum, bum, bum! Gracias por ver el video.